Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 1, seguimos con la letra S y hoy es la entrega 64, juegos 1891 a 1920. Vamos a empezar con los juegos de Spider-Man. Tenemos el primero, en versión normal, española, no te limites a jugar, vívelo. Juego de Activision. Spider-Man, una portada muy chula, versión totalmente española. Ahí está el disco, con origen de videoclub, por el código de barras, es el círculo que tiene. Propaganda de X-Men, Mutant Academy. Y manual en blanco y negro. Lo tenemos también en versión Platinum. Exactamente igual, con la misma propaganda, manual blanco y negro. Lo tenemos en versión norteamericana, Greatest Hits. Igual también por atrás, solo que en inglés, obviamente, You Don't Just Play It, You Leave It. Aquí pone, The Best Superhero Game Ever. El mejor juego de superhéroes, hecho, jamás hecho, nunca. Vamos a ver el manual. A ver que le cuesta un poco salir. Que está un poco pegado, a ver. Ya salió por fin. En blanco y negro. Y con tarjeta de compra. Luego, el Spider-Man 2, creo que había salido normal en un vídeo anterior, pero aquí aparece en Platinum. Este es español-italiano, la batalla por Nueva York ha empezado. La Bataglia per New York e Iniciata. Spider-Man 2. Enter Electro. No lo había dicho, Enter Electro. También de Activision. Manual español-italiano, blanco y negro. Venga, vamos con las Simple Series. Tenemos el número 15, que es el Pachinko. Simple Series, 1515, el Pachinko. Tenemos la Simple Series 6, que es un juego como de puzle. De Success. Vale, este viene con tarjeta de compra, con Spine Card. Bueno, es como una especie de dominó, parece, ¿no? Ahora que lo veo. Decid vosotros. Jueguito de fútbol, Soccer 97, de i2. Es versión inglesa, pero distribuido por Proin. Esa versión españolizada, entendemos. Ahí está el disco. Y aquí el manual. Soccer 97. O la verdad que no me suena que fuera nada popular en su época. Vamos con un juego de Namco. No sé qué. Sparrow Garden. Como un juego de Mayong. Sparrow Garden. El disco casi se cae. Personajes. Propagandas. Propagandas. Stand by Seiju. The Human. Pinta de Visual Novel. Y bueno. Un poco sexy. Como estamos viendo. Stand by Seiju. Viene con Spine Card. Tarjeta de compra. Está ahí detrás también. Vamos a ver el manual. Este juego tiene pinta de ser un poco picantón. Un poco bastante. La cara del bicho este. Ahí pegado a la pechera de la colega. Stand by Seiju. Stand by Seiju. O que si mal no recuerdo salió en Recreativas. El disco. Vamos a ver el manual. 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 Por llamarlo de alguna manera, esto. Simple Series. Volumen 23. El croquet. Que no el cricket. El croquet. Sabéis la diferencia entre cricket y croquet, ¿verdad? Si no, pues lo buscáis. Pero esto es croquet. Que jugaban en Alicia, en el País de las Maravillas. Bueno, hemos visto que venía con Spine Card y tarjeta de compra. No lo estaba desplegando del todo. El croquet. Como Sony Croquet, de Corrupción en Miami. Simple 1535. Y atención, porque esto parece un Shump de naves, ¿eh? Al loro. De Days Garage 21. La portada no lo dice mucho, pero fijaros, estas capturas. Parece un Shump y no tiene nada de mala pinta. Nos apuntamos a este Shumpel 35. Para echarle un repaso, a ver, por ahí, por internet, ¿qué nos dice? Propaganda de los rojos. Y sí, parece que es un Shump. Simple Series 35. SimCity 2000. Con portada completa, sin franja. Versión multieuropea. El juego de Maxis, ¿eh? Sí, Maxis. De construir ciudad. En este caso, futurística. Aunque, bueno, el 2000 quedó bastante atrás ya. Está el disco y aquí está. La señora Biblia de manual. SimCity 2000. Venga, ahora sí vamos con... Simple rojos. Simple 1500 rojos, volumen 11. Esto es como doctor en casa. Fijaros. Aquí nos podemos tratar de diferentes dolencias. Acudiendo a nuestro Play. Doctor en casa. Y luego tenemos la 1. Mira, la 1 de las rojas. Que es algo de Japón. No sé si de viajar por Japón o aprender cosas de Japón. Vale, propaganda. Tarjeta de compra. Disco. Manual. Simple 1500 rojas, 1. Vamos con Samurai Shodown 3. Versión japonesa. Clásico de SNK. En su tercera entrega. Disco. El manual está un poco trabado. Ahí. Tiene una rotura de meterlo en la caja y trabarse. Samurai Shodown 3. Lucha. Uno contra uno, obviamente. Con espadas. Clásico de SNK. Se han sacado recuperatorias recientemente. También un Samurai Shodown nuevo. Una saga pues que está totalmente viva y coleando. Y lo tenemos en versión The Best. Este sí trae Spine Card. Y el manual pues lo acabamos de ver. Aunque este sí está impoluto. Es el mismo. Pero en perfecto estado. Vamos con dos juegos de South Park. Hay un tercero que no sé si salió en Play 1. Que era el Chef Love Shack. Se lo tengo en Dreamcast. Pero bueno, en Play 1 tengo el primer South Park. Que era un juego así de... Creo que era un First Person Shooter, si mal no recuerdo. Versión multi-europea. Un meteorito gigantesco. Se dirige hacia South Park. Solo tú puedes salvar esta ciudad. Ten cuidado con los alienígenas que realizan abducciones anales. Los enormes clones malvados. Y los enloquecidos pavos. Solo este juego tiene las dimensiones para que quepa el culo gordo de Cartman. Bueno, bueno, humor así gruesillo de South Park. También origen de videoclub. Propaganda de Constructor. Aquí toda la playa de personajes de South Park. Es decir, que a mí South Park obviamente me encanta. Me parece genial. Y luego tenemos South Park Rally. Que era pues un Mario Kart. Pero de South Park bastante flojo, eso sí. Esta es versión inglesa. Get Driven with your bad self. Ahí está el disco de South Park Rally. Ah, pues mira. Si sale la propaganda, la casualidad del chef Love Shack. O sea que sí salió para Play 1, pero no lo tengo. Un juego, ya os digo, bastante flojo este. Bueno, y el anterior también era flojillo, la verdad. Y el Love Shack. Es de preguntas y respuestas más flojos, la verdad. Bueno, vamos con Bandai y sus Gundams. Es de Gundam G-Generation Zero. En caja doble. Y su manual, que parece realmente como si nadie lo hubiera tocado jamás. Totalmente nuevo. Se van a tener manuales bastante tochos estos juegos de Gundam o Gundam. A estas alturas no sé si decir Gundam o Gundam. Vamos a decir Gundam. Porque aquí tenemos otro Gundam que es ese de Gundam G-Century. Aquí está el disco, portada de manual diferente. Dice Endless Wars. Guerras interminables. O sin fin. G-Century. Mirad que sacaron juegos de estos. Y así los juntamos con las robotas y sende van presto, pues salen el ciento y la madre. Vamos con el Shadow Man. En versión americana. Yo creo que el europeo ya salió. He's Coming a Possessed Man, Shadow Man. Un juego que tuvo su cierto éxito. Y bueno, no hubo un juego de acclaim. Aquí viene propaganda de otro juego. El disco. Impoluto. Y el manual. Que quiere salir solo, pero lo hemos cogido al vuelo. Está del loro de Revolt. Pone aquí. También otro juego de acclaim. Blanco y negro. Tarjeta de compra. Manual. Típico americano. Sanyo Pachinko Paradise 2. Estos jóvenes playeros nos dedican cuatro tablas o máquinas de Pachinko. Y es un juego de Airem. Pachinko playero. De la mano de los amigos Airem. Conocidos sobre todo, por ejemplo, por la saga R-Type. Pero en Japón, ¿quién no se dedica también al Pachinko? Sidewinder 2. Let's Dance in the Sky. Este también creo que salió, pero hoy ha tocado la versión The Best. Juego de combates aéreos. Me va a quedar el vídeo más corto de lo normal. Yo creo que he ido muy rápido. O a lo mejor no han salido juegos en los que había que detenerse mucho. O tengo en la cabeza inconscientemente que tengo cosas que hacer y voy más rápido de lo normal. Simple 1578 carreras de coches por la ciudad. 78. Disco. Spinecar. Manual. A ver, que aquí hay una propaganda interesante. Un juego de... Parece de tenis, pero estilo manga. Fijaros este. No es de Simple porque vale 6.800 yenes. Aquí si hay más propaganda de Simple. Bueno, y es de Play 2. No de Play 1. Ahí está este juego de carreras de coches. El Simple 1578. Simple 1540. El juego de fichitas. Dos. Otro juego de fichas y dos. Queríais fichas. Tomad dos tazas. Nunca mejor dicho. Estar sweep de Midas. Un juego de puzzle. Estoy viendo que es a lo Tetris. Versión inglesa. Fijaros. Y este tiene pinta de ser un juego japonés traído a Europa por los amigos de Midas. Cosas que, obviamente, es de agradecer. A ver, que le falta una pestaña a la caja. Para que no se caiga. Disco. Y su manual blanco y negro. Aquí nos explican el juego, pero sin ninguna sola captura a base de texto. Vamos con la saga Spectral de Idea Factory. Que cada dos por tres siguen saliendo juegos de esta saga. JRPG Spectral. Spectral Force. Spectral Tower. Segundas partes. Y este, bueno. Estamos viendo que viene en una cajita de cartón. Y la portada es diferente. No. Es la misma. Es la misma, pero aquí agrandado. Y vamos a ver. Bueno, a ver. Que tengo muchas cosas en la mano. A ver. Bueno. Suelto esto. Vale. Por delante y por detrás. Entonces, antes de abrir lo que es la caja de CD, vamos a ver lo que traía la funda. Que es con un póster. Vale. Aquí vemos todos los personajes y sus relaciones, ¿no? Como un árbol genealógico, por así decirlo. Y aquí unos bocetos. Bueno. Curioso. Oh, que bien lo doble. Y ahora sí, vamos a ver lo que es la caja del juego. Ahí viene la spine card. El disco. Vamos a ver. A ver por qué. Parece que trae dos spine cards. Sí, señores. Mira. Todo nunca había pasado. Doble spine card. Seguramente al empaquetarlo de fábrica, pues, se pusieron dos. O sea, no creo que nadie cogiera una spine card de otro juego y la metiera. Y además se ve que están totalmente nuevas las dos. Y vamos al manual de Spectral Force. Empieza con una ilustración muy bonita. Manual sobrio, pero bien hecho. Vale, Spectral Force. Vamos con una saga primordial en la historia de los videojuegos, que es Space Invaders, de Taito. Este se llama Space Invaders a secas. Y bueno, trae el juego original de la recreativa y diferentes versiones, pero bueno, dentro del mismo formato, ¿no? La navecita abajo y matar, pues, las naves alienígenas que están encima nuestra. Y las famosas defensas para protegernos que había. Bueno, clásico donde los haya, Space Invaders. Qué chulo el bicho alienígena. Y el sonido es el... No me sale, pero bueno, sabéis, ¿no? El sonido que en cuanto lo oyes lo reconoce. Y terminamos con Moco... ¿Cómo Moco? ¿Cómo no? Con una Simple Series. Que han puesto nervioso, porque es el volumen 24 y veo que es un disparo. Y parece, parece que es un... O sea, un juego de... O sea, de disparar, de pistola, ¿no? Parece, ¿eh? Vamos a ver si averiguamos algo más. Ahí está el disco. A ver, que el manual está juguetón. Aquí. Simple Series, volumen 24. Sí, ¿veis? Un juego de pistola. Ahí está la G-Con. Pues desconocía que hubiera Simple Series de pistola también, la verdad. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí tenemos el 1500 de las Simple Series, volumen 24. Pues hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hemos visto la entrega 64, 1891, 1920. Entramos en los años de la prohibición, los años 20. Gracias por verme, nos vemos mañana aquí en Randy, que no me falte nadie. Me has pedido un poco sos hoy, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.